Usted no va a modificar la ley eléctrica, eso es superísimo, por eso quieren negociarlo, verlo, con el próximo equipo del próximo gobierno, ¿sabes también que podría ganar morena? No, 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 ya volaron muchísimo, imagínese cuánto falta, cuántas cosas van a pasar todavía, no le había entendido, pero es pensando hacia el 24, no, 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 y va a ser muy probable que yo sea fresa en comparación a los que puedan quedar, mujeres o hombres, porque yo estoy muy moderado, no me ven pues, esto lo digo porque a lo mejor los conservadores están contando los días, ya se va a ir, y va a venir alguien, como los de antes, no, yo soy moderado, fresa, socialdemócrata, centrista.